El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete con cinco en la mañana. Los jueces otra vez están en el ojo del huracán. Conversamos hace dos días con uno de ellos, con el doctor Fabián Favara Gallardo, quien es juez de la Corte de Justicia de Pichincha. Y él hablaba justamente de que los jueces hoy están sometidos a unas presiones que no solamente son políticas, sino también mediáticas. La incidencia de las redes sociales, las propias presiones de la Fiscalía General del Estado. La semana anterior, los despachos de dos jueces que tomaron decisiones polémicas, de la jueza Domínguez, que otorgó una acción de protección a favor de Jorge Yunda Machado, y de Carlos Soto, que otorgó medidas cautelares igualmente a favor de Jorge Yunda, sus despachos fueron allanados por una disposición de la Fiscalía General del Estado. En medio de esto, se ha hablado de supuestas irregularidades en el sistema de sorteos. Ayer, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, ordenó una auditoría nacional al sistema de sorteo de casos. Bueno, todo esto ha generado, evidentemente, otra vez, una raya más a este tigre de dudas que a lo largo del tiempo tenemos sobre la transparencia de la administración de justicia. Hablemos con el especialista, Juan Pablo Albán Alencastro, está con nosotros, jurista, abogado, quien además integró el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, que es el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura de Transición, que fue integrado por el Consejo de Participación Ciudadana, igualmente de transición. Le hemos pedido que nos acompañe hoy para hablar justamente de estas presiones desde su óptica como abogado, pero también como ex integrante del Consejo de la Judicatura Transitorio. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Fabricio. Buenos días. Buenos días también a los oyentes y seguidores de Radio Majestad. Oiga, ¿cómo se entienden estas presiones de las que hace dos días me mencionaba en este espacio el juez Fabián Favara? Bueno, lamentablemente, Fabricio, no es un problema nuevo, es un problema histórico en el Ecuador, la afectación de la independencia judicial y una de las vías más frecuentemente utilizadas para afectar, para comprometer la independencia judicial es justamente el uso de presiones externas e internas. Esto es conocido por la ciudadanía, que obviamente se escandaliza cuando lo escucha, pero cuando, en cambio, tiene algún caso en el que pudiera aprovechar esa posibilidad de presionar a los jueces, lo primero que hacen es preguntarle a su abogado si tiene alguna vía de llegada al juez. Entonces, lamentablemente, es un problema que no hemos podido superar en buena medida por un factor idiosincrático, por un componente cultural muy arraigado en las tradiciones judiciales ecuatorianas, que es que a los jueces alguien les puede hablar al oído o alguien los puede presionar para torcer su recto criterio. Ahora bien, esas presiones, decía Fabián Favara, digamos, nos habíamos acostumbrado, entre comillas, hablar de las presiones políticas, pero hoy se habla de presiones mediáticas, de presiones digitales a través de las redes y de presiones de la fiscalía. Y hay una verdad, es así, cuando resulta que un juez toma una decisión que no le gusta a la fiscalía, automáticamente comienzan una serie de reparos que se pueden convertir, inclusive, en campañas de desprestigio contra los jueces. ¿Cómo le ve a usted este fenómeno, doctor? La administración de justicia, evidentemente, es una cuestión de interés público, mucho más la administración de justicia en casos en los que la ciudadanía tiene una curiosidad particular porque se trata, por ejemplo, de figuras públicas, sean funcionarios o no funcionarios, que son señalados de posibles actos irregulares, sea en la administración pública o en su propia vida privada, inclusive. Entonces, no podemos suprimir el interés de la sociedad en conocer cómo están actuando los jueces y cómo se van a resolver particularmente ciertos casos. Sin embargo, debemos encontrar un balance adecuado entre eso, la importancia de que la ciudadanía esté informada de cómo actúa la justicia, de que la justicia no sea opaca, sino transparente. Por ejemplo, abriendo las audiencias para que el público pueda acceder a ellas, como desde hace poco tiempo se ha resuelto que se va a hacer en todas las instancias y como desde hace mucho tiempo el juez pionero en este tema, el doctor Telmo Molina, empezó a hacer. Con el utilizar los medios de comunicación y la presencia en los medios de comunicación o en las redes sociales para tratar de influenciar el criterio de los jueces a partir de asustar a los jueces, de amenazar a los jueces, de hostigar a los jueces. Eso no está bien. Que la sociedad esté informada es necesario, pero emplear ese mecanismo para tratar de obtener un resultado diferente al que en justicia sería el correcto, en cambio, es inadecuado. Y efectivamente en el Ecuador cada vez con más frecuencia vemos ese proceso de mediatización de la justicia encabezado por instituciones del propio Estado ecuatoriano. Cuando se producen eventos que serían, entre comillas, irregulares, cuestionables, lo primero que hacen las entidades del Estado es salir a señalar la decisión que presuntamente es irregular o cuestionable, a veces en realidad es regular, pero no les gustó, y enseguida advertir con responsabilidades penales, responsabilidades civiles, responsabilidades administrativas a los jueces, si se trata del ente de administración y control de la función judicial, ponerles en suspensión a los jueces sin goce de salario, sin que se sepa todavía si son o no responsables de algo. Y está bien que sean castigados, se han incurrido en una irregularidad, pero como en cualquier otro proceso sancionatorio, en esos procesos disciplinarios tiene que haber una presunción de inocencia y tiene que haber unas garantías mínimas del debido proceso. Y usted siente que no se está respetando en estos procesos que podrían desembocar en sanciones a los jueces si es que se prueba efectivamente algún tipo de situación irregular. ¿Usted siente que no se está respetando la presunción de inocencia del juez, doctor? Pues la propia línea discursiva de entidades como el mismo Consejo de la Judicatura, como la Fiscalía General del Estado, acusando la responsabilidad, pero en un sentido ya definitivo, irreversible, sin que todavía se haya sustanciado el proceso, efectivamente lo que nos hace suponer es que si se lleva a cabo un proceso, el proceso va a ser una mera fachada, en donde la persona, el funcionario judicial que está sometido a la, entre comillas, de investigación, en realidad ya está considerado culpable. Ya no hay nada que hacer. Y además hay que buscar un chivo expiatorio para temas complejos que no necesariamente son responsabilidad de ese juez. En la entrevista que usted le hacía al doctor Favara, juez de la Corte Provincial, él señalaba muy acertadamente que el proceso de sorteo de causas, por ejemplo, no lo controlan los jueces. ¿Cómo se puede investigar a un juez por una irregularidad en un sorteo? Cuando el sorteo lo lleva a cabo el Consejo de la Judicatura. Eso le iba a preguntar, doctor. Explíquenos, por favor, cómo se lleva adelante un sorteo de causas y qué tienen que ver los jueces con el sorteo que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Explíquenos, por favor, doctor. Existe un sistema informático que administra la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información o de Informática del Consejo de la Judicatura. Es un sistema en que está integrado el archivo o la información de las causas, desde el famoso sistema automatizado de trámite judicial ecuatoriano, SATG, y es en el marco de ese mismo sistema que las causas entran a un procesamiento de carácter electrónico. El control de ese sistema, que es un sistema informático, lo tiene únicamente el Consejo de la Judicatura a través de su Dirección Nacional Informática. Los jueces, los secretarios, los auxiliares judiciales no tienen control de ese sistema. Los fiscales no tienen control de ese sistema. Entonces, no se puede, y respondiendo a la pregunta que usted me hace al final, no se puede señalar al juez como responsable de una presunta irregularidad en un sorteo, porque el juez no es quien sortea. No se le puede investigar al juez que recibe la causa diciendo usted arregló el sorteo para que le toque a usted, porque quien controla el sorteo es un sistema informático que maneja el Consejo de la Judicatura. Ahora bien, cuando yo estuve en el Consejo de la Judicatura a tránsito, junto con la vocal Angélica Porras, señalamos que existían, lamentablemente, defectos de seguridad en el sistema, que permitían esa manipulación del sistema. Lo denunciamos públicamente, lo dijimos públicamente, a raíz de las asignaciones de ciertas causas en particular en la provincia de Guayas. Sin embargo, no se llevó a cabo una investigación, y no sé con toda franqueza le digo, si con posterioridad, se tomaron las medidas tecnológicas necesarias para garantizar la seguridad de ese sistema. En una segunda ocasión, que fue cuando el Consejo de la Judicatura al que yo pertenecí, fue llevado ante juicio político, por pedido del asambleísta Lira Villalba, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, nosotros pedimos otra vez, Angélica y yo, y también lo hizo el asambleísta Villalba, que se llevara a cabo una auditoría del sistema informático del Consejo de la Judicatura, justamente para evidenciar cómo ese sistema informático era manipulable desde la planta central del Consejo de la Judicatura. Lamentablemente, la Comisión de Fiscalización nunca se tomó en serio los pedidos de pruebas que nosotros hicimos, y lamentablemente tampoco es que había mucha apertura del Consejo de la Judicatura actual, que es el que estaba en funciones en este momento, para permitir esa audición. Pero mire usted que... La consecuencia no se llevó a cabo. Pero mire usted que en estas horas, de hecho ayer, el Consejo de la Judicatura, a través de su presidente, esto dice un comunicado, dice, a través de oficio dirigido a los 24 directores provinciales de la Judicatura, dispuso realizar una auditoría interna en el proceso de sorteo de causas en todas las ventanillas de las dependencias provinciales. La mencionada auditoría se efectuará por muestreo, alertas y denuncias ciudadanas. Esta disposición encarga a cada dirección provincial el análisis por muestreo de los procesos de asignación de causas. Esto va en la línea de lo que ustedes querían, doctor, o no? Mire, primero, Fabricio, celebro que se haga, porque es algo que ha estado pendiente y que en realidad tiene que hacerse, porque hay defectos de seguridad en el sistema. Pero la verdad, le digo desde una visión totalmente personal, no sé si la metodología es la más indicada, porque lo que debería hacerse es una auditoría integral, justamente para identificar en dónde existen estos problemas particulares de seguridad del sistema que permiten la manipulación para el sorteo de causas y para otras cosas, para la rotación de jueces, para un montón de cosas. Pero el llevar a cabo solamente un análisis por muestreo y esperar las denuncias ciudadanas. Obviamente la mayoría de ciudadanos inconformes con los jueces van a aprovechar esta oportunidad para ir a decir es que se ha sorteado de manera irregular, se ha manejado de manera irregular porque debió tocar a otro juez y le tocó a este que me está haciendo daño. Y no se trata de eso. No es una cuestión de mera queja. Yo creo que este tipo de tareas hay que tomarlas muy en serio. Ojalá, en todo caso, más allá de la metodología adoptada, el informe al que se arribe, luego de la auditoría, se haga público. Porque eso contribuye también a la transparencia de la administración de justicia, que cuando hay defectos, cuando hay problemas, se dé a conocer en qué consistieron esos problemas y quienes aprovecharon esa situación para poder beneficiarse en sus causas propias o en causas de terceros a los que querían ayudar. Entonces, ojalá se haga público el informe. Y desde ya hago votos porque así sea. Es positivo que se haga, es un poco par, la verdad. ¿Y qué pasaría, doctor, si esta auditoría detecta irregularidades? Digo, ¿qué pasaría con los sorteos anteriores, con los procesos anteriores, si se detecta que en el origen, que son los sorteos, hubo irregularidades o hubo anomalías, doctor? Mire, pues dependería realmente del estado procesal en que las causas que habrían sido irregularmente sorteadas se encuentren. El que pueda o no subsanarse el problema. Porque si, por ejemplo, ya se ha emitido sentencias, seguramente, seguramente cabría hacer un análisis de la posible inumilidad de los pronunciamientos. Que en cambio, si el asunto está en primeras fases de procedimiento y todavía no hay decisiones definitivas y firmes, entonces podría revertirse la situación encomendando el conocimiento de la causa a otro juez a través de un sorteo que sí sea regular. Entonces, dependerá del estado procesal en que se encuentren las causas, pero además, retroactivamente, la verdad, en decisiones que no solamente se encontrarán firmes, sino que seguramente se encontrarán además ya ejecutadas por completo, el daño, el gravamen que se ocasiona a los injusticiables es básicamente irreparable. Pensemos en personas, por ejemplo, que hayan sido privadas de libertad como consecuencia de esto. ¿Quién les devuelve los días en cárcel? O personas que se han visto privadas de su propiedad y a consecuencia de eso han tenido situaciones catastróficas a nivel de su familia, de su salud, etcétera. ¿Quién les devuelve eso? Eso no se devuelve. Entonces, habrá que ver en qué estado procesal se encuentran las causas para saber si la situación puede subsanarse. Oiga, doctor, pero este, digamos, este es un elemento adicional de todo este desbarajuste institucional. Le hacía la pregunta si se detectan finalmente anomalías, qué pasa con aquellos casos que ya fueron sorteados y que desembocaron en la finalización de procesos, gente que estuvo detenida, etcétera. Y al mismo tiempo digo, yo ato esto con el conflicto de la Contraloría. El hecho de que, claro, ahora surgen, ahora, cuatro años después, hay un segmento de la sociedad que está calladito respecto del Contralor SELI, ¿ya? Y digo, hay cuestionamientos sobre los cuatro años de SELI, si sus actuaciones fueron o no legales, ¿qué pasa con los informes generados por esa Contraloría, con los IRPs, con el desbadecimiento de GLOSAS o la ratificación de GLOSAS y los procesos judiciales que desembocaron en sentencias con base en informes de Contraloría? Es un desbarajuste, doctor. Fabricio, yo coincido, hay una crisis institucional muy seria, más allá del ejemplo de la Contraloría, podemos ver lo que en este mismo momento está aconteciendo dentro de la Defensoría del Pueblo como institución nacional de derechos humanos. Yo creo que en buena medida la crisis institucional que hoy vivimos, que no es la primera de nuestra historia, porque nosotros tenemos estos ciclos periódicos en que hay crisis institucionales que crecen y crecen y crecen hasta que eventualmente llega algún nuevo sumo sacerdote y descabeza a todos, ¿no? Y otra vez todos a su casa y otra vez nuevas instituciones y refundamos la patria desde cero. Y ese es justamente el problema de nuestras crisis de institucionalidad, que en el Ecuador existe muy poco respeto a la institucionalidad. Los ecuatorianos nos hemos mal acostumbrado a que si algo no lo gusta lo cambiamos al apuro, no nos importa con quién o cómo y luego nadie quiere hacerse cargo de las consecuencias de cómo se manejaron las cosas. La permanencia del propio Contralor Celi en su momento en funciones fue una cuestión por decirlo menos polémica y complicada. Fue la decisión que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio tomó, pero recordará usted que en ese momento ya fue polémico, que hubo múltiples señalamientos, inclusive asociaciones de perjudicados de los pronunciamientos de la Contraloría o de las faltas de pronunciamiento de la Contraloría. Nadie hacía caso, todo el mundo se hacía de la vista gorda. Y hoy quienes le señalan a Celi, quienes le tienen procesado a Celi, eran en ese momento en cambio sus adláteres, eran sus aliados. Hay miembros de la Asamblea Nacional en funciones en este momento, cuyos reportajes entre comillas de investigación, estaban transcritos de manera literal, sin referir fuente, en informes de la Contraloría. La máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado actuaba de consumo y mano a mano con el señor Contralor. Hoy se le cuestiona, porque del árbol caído todo el mundo hace leña, pero en su momento cuando esta crisis institucional se origina, con el ejemplo que usted pone, todo el mundo estaba callado y todo el mundo estaba contento. Porque mientras no nos perjudice directamente en la imagen o en cualquier otro rubro, no decimos nada. O mientras sirva para el objetivo, ¿no? Correcto. Que creo que al final, al final, y usted me encanta el término que utilizó, del árbol caído todo el mundo hace leña. Y aquellos que avalaron, festejaron, aplaudieron, esta forma inconstitucional o ilegal de mantener a un funcionario que no salió de un concurso, que no se principalizó, cuya permanencia como subcontralor también está cuestionada por el tema de la famosa acción de personal que rompió y que fue grabado esto, y que fue blindado por la Corte Constitucional tras un mandato de la, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. O sea, termina siendo clamoroso esto, doctor. Efectivamente, es un proceso, como decía, por lo menos cuestionable. Exige un análisis más detenido de por qué nuestra institucionalidad no es sólida. Pero esto es un ejemplo de un proceso histórico muy complejo, porque en el Ecuador tenemos esta tradición de no respetar la institución. Me piden que le pregunte, doctor, si usted considera que hay que revisar o no cómo fueron elegidos los jueces de la Corte Nacional de Justicia, el concurso para elegir a los jueces de la Corte Nacional. Mire, Fabricio, yo les soy franco. Creo que hay un problema anterior, otra vez volviendo a estos temas de crisis institucional, hay un problema anterior a la designación misma, que es el cese de los otros, que nos hubieran gustado o no nos hubieran gustado, finalmente esos estaban en funciones y habían entrado por un procedimiento que cuando se les eligió, supuestamente, era el procedimiento regular y ordinario. Y esa cuestión está en conocimiento de la Corte Constitucional del Ecuador, en manos de la jueza sustanciadora, que es la doctora Carmen Corral Ponce, y pendiente de un pronunciamiento desde hace ya casi dos años. Entonces, si es que la Corte Constitucional arribara a la conclusión de que efectivamente la cesación de los jueces fue regular, puede ser, puede ser que no, puede ser que diga que es totalmente regular, aunque no tenía base legal. Se hizo con fundamento en decisiones del Consejo de la Judicatura que no tenían un sustento legal. Pero si llegara a la conclusión de que estuvo bien, no pasa nada, pero si llegara a la conclusión de que estuvo mal, la designación de los 26 temporales sería irregular, el proceso de designación de los nuevos sería irregular. Aparte de eso, hay un problema con el concurso en sí, más allá del pronunciamiento de la Corte Constitucional, que tiene que ver con la legitimidad del proceso y la opacidad del proceso. La legitimidad porque primero se convoca a veedurías ciudadanas y cuando los veedores ciudadanos empiezan a pedir información al Consejo de la Judicatura sobre ciertos aspectos del concurso, el Consejo se niega a darles y las veedurías ciudadanas empiezan a retirarse, inclusive la de la Comisión Anticorrupción. Y la opacidad porque nunca hubo una información muy clara de los criterios utilizados para tomar ciertas decisiones. Le pongo un ejemplo. Se supone que todos estos jueces entraron por periodos de nueve años, eso es lo que en teoría tendría que pasar, pero a una de las personas elegidas con una excelente calificación, una persona además cuya trayectoria yo conozco a nivel personal y es un excelente jurista y una excelente juez, le dicen usted por seis años, no por nueve. Y eso no se dice afuera. ¿Y por qué no se dice afuera? ¿Por qué es opaco esto? ¿Por qué hay estas manipulaciones también, ya no de sistemas informáticos, sino de procesos formales? ¿A quién beneficia? ¿Qué es lo que se quiere obtener? Entonces, yo personalmente creo que el concurso no fue lo que pudo ser. Y que el antecedente del concurso, también es cuestionable. Y que la Corte Constitucional ya debería decir algo. Así sea, sí, sí, no pasa nada, todo está muy bien, no quiero pronunciar, pero algo debería decir. Doctor, y para cerrar, hemos hablado solo de los jueces, pero nadie habla de los fiscales, que también han cometido errores. Y le voy a mencionar dos muy recientes que tengo en la cabeza en este momento, dos muy recientes. El uno, por errores de la Fiscalía, resulta que una jueza decidió declarar la nulidad del proceso contra Bucarán, que tuvo que regresar a la fase de indagación previa. El tema de la investigación esta por la supuesta compra de insumos médicos para el Hospital de Elías de Guayaquil. Y dos, la decisión de la Fiscalía de Guayas, inicialmente, de señalar que no encontró elementos para vincular a la alcaldesa Cintia Viteri con el bloqueo de la pista del aeropuerto de Guayaquil el 18 de marzo del año anterior, que fue reconocido por la propia alcaldesa. Por lo cual, ayer, la Fiscal General del Estado dispuso que ese caso venga a una dependencia de Quito. Grafico dos ejemplos, muy recientes, pero poco o nada se hable de los errores de la Fiscalía, doctor Juan Pablo Albán. Lo que pasa es que en este momento, Fabricio, en el imaginario colectivo de los ecuatorianos, la Fiscalía es una suerte de entidad impoluta. Entonces, no se puede hablar de la Fiscalía. Yo mismo, cuando he cuestionado a la Fiscalía y le he señalado a la Fiscalía, enseguida me ha caído todo el mundo a criticar que yo le cuestione a la Fiscalía, con un troll center organizado desde dentro de la propia Fiscalía, desde sí. Entonces, eso, el que no podamos hablar de ciertas instituciones y señalar sus errores, como en su momento, fue con la Contraloría del señor doctor Sely. No se podía hablar de lo que hacía la Contraloría, estaba más allá de cuestionamiento. Eran dogmas de fe sus resoluciones y asimismo las acusaciones de la Fiscalía parecen ser. Eso es un problema, eso también refleja la falta de cultura institucional que tenemos en el Ecuador, porque el rol de los ciudadanos debe ser criticar, debe ser cuestionar, debe ser señalar a las entidades que están haciendo mal su trabajo. En el primer ejemplo que usted refiere, por cierto, esa fiscal, es una fiscal acostumbrada justamente a presionar jueces. A un juez del Complejo Judicial Norte, en Quito, le inició una investigación con escuchas telefónicas, allanamiento y demás, porque no le gustó un pronunciamiento que se emitió. Y hoy contra ella hay un proceso de investigación, que obviamente la Fiscalía no avanza, por fraude procesal, por haber tratado de empapelar a un juez que no había hecho nada malo. Si esa es la calidad de fiscales que tenemos, ¿cómo no se van a equivocar? Adrede o involuntariamente. Pero eso no lo queremos ver, porque quien encabeza en este momento la Fiscalía le vemos como una especie de zar anticorrupción, pero dentro de la Fiscalía también hay problemas, y entre otros, hay corrupción. Correcto, doctor. Le agradezco por estos aportes para el debate público sobre lo que está pasando con la justicia, tanto a nivel de jueces, cuanto a nivel de fiscales. Muy amable, doctor Juan Pablo Albán. Un gusto, Fabricio. Muy gentil. Juan Pablo Albán Alencastro, aquí en a primera hora, 7.30. Dos saludos, primero a Santo Domingo de los Sáchilas. Un abrazo a nuestra audiencia que ya está conectada a través de nuestro canal Majestad Televisión Enlazados, tras la finalización de la primera emisión del informativo junto al colega y amigos, Baldo Garzón. Ya estamos enlazados con Santo Domingo de los Sáchilas con nuestro canal. Y también me cuentan que nos están escuchando desde Aeropolicial, los amigos de Aeropolicial. Les envío un abrazo. Gracias por confiar en este producto informativo a primera hora a los amigos de Aeropolicial. 7.30 en la primera hora.